Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Miradas Viajeras Magazine, a Movistar Plus, a Negocios Televisión, un viernes más, un programa más, un fin de semana más en el que queremos contarte mil y una historias, en el que queremos engancharte con nosotros a ese libro de viajes que estamos escribiendo cada fin de semana y con el que queremos enamorarte, en el que queremos sobre todo dar vida a lugares y rincones del mundo maravillosos que queremos compartir contigo, que eres el alma de este programa y de esta cadena. Fíjate, esta tarde cuando venía hacia los estudios de Negocios Televisión, de Movistar Plus, iba pensando cómo comenzar, como siempre, este programa, este espacio televisivo para esos más de dos millones, cien mil telespectadores que nos seguís todos los fines de semana y con los que nos gusta compartir historias y relatos. Y venía pensando que estamos en puertas ya de una nueva Semana Santa. Hace casi un año ya te contaba algunas historias al respecto y dábamos algunas cifras muy importantes que se han ido cumpliendo, pero que sobre todo nos han abierto la puerta a la esperanza, a la vida, a la ilusión. De nuevo vamos a recuperar un tiempo de fiesta, un tiempo de asueto, un tiempo de calma en el que volver a viajar y volver a disfrutar contigo. Volver a disfrutar de la familia, de los amigos, de los mayores, de la pareja. Volver a disfrutar de experiencias y de emociones como nos gusta contaros cada fin de semana aquí en Movistar Plus. Y venía pensando que tras haber tenido una semana intensa de reuniones y fundamentalmente de análisis de los datos del sector turístico, me he dado cuenta de nuevo y como venimos contándote desde hace mucho tiempo, que los precios una vez más tienen un incremento entre más de un 35 y un 42% en las reservas hoteleras. Es cierto, no voy a ser yo el que critique esto, que evidentemente nuestro sector tiene que ser un sector rentable. Es el 14% del PIB directo y el 19% del PIB indirecto de nuestro país. Es el gran motor de la economía de España. Y como te vengo contando desde hace mucho tiempo, en el año 2030 se prevé que 9 de cada 10 empleos que se generen en España tendrán algo que ver con la industria turística, con esa industria dejada de la mano de Dios por el gobierno y que ha hecho que además en estos momentos esté descabezada, puesto que Reyes Maroto, la ministra de Turismo, Industria y Comercio, esté ahora en otros menesteres como intentar el asalto a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Al final, una cabeza más que corta nuestro presidente del gobierno, que solamente le importa lo suyo y que evidentemente lanza al matadero a la única ministra que en toda la democracia ha puesto tesón, ilusión, trabajo y dedicación al sector turístico. Pero bueno, eso es otra batalla. Te decía que no voy a ser yo el que va a romper con lo que tiene que ser la rentabilidad del sector turístico y de todos los subsectores. Hasta ahí podíamos llegar. Lo que sí que te voy a decir y te voy a contar en este momento es que ese incremento hasta el 42% sobre los precios de una habitación de un hotel cualquiera en relación a hace un mes o en relación incluso al año 2019 hace que de nuevo volvamos a ese análisis de la rentabilidad del sector turístico, de la búsqueda de la calidad y de la contraposición a la cantidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque está muy bien, sí, claro, que defendamos lo nuestro. Por supuesto, siempre he sido yo el que ha dicho que en España tenemos que apostar por lo nuestro porque somos líderes, porque realmente nos lo tenemos que creer, porque realmente hacemos las cosas muy bien, tenemos talento, compromiso, implicación y lo hemos demostrado no solamente en pandemia, sino en el desarrollo de este país, de la marca país y del sector turístico que no deja de ser una referencia a nivel mundial, sino que lo que a mí realmente me preocupa es que utilicemos precisamente la situación actual para intentar ganar lo que se ha perdido en pandemia. Son muchos, demasiados los empresarios que lejos de apostar por la calidad, lo que están apostando ahora mismo es por la rentabilidad. Te cuento una nueva anécdota de las muchas que ya te he contado durante todos estos meses. Hace muy poquito, hace 48 horas en un destino turístico por excelencia donde mantenía reuniones con el sector y con las instituciones, me alojé en un establecimiento donde simplemente para pedir una almohada me tiré más de 45 minutos, no porque me la trajeran, sino porque no había nadie en recepción. Me tiré hora y 10 para que me sirvieran un café con leche simplemente a las 8 de la mañana. Y todo esto viene como consecuencia de que el personal, ya no hablo de la cualificación del mismo, sino que el personal que en los negocios turísticos en estos momentos hay, deja mucho que desear por su número y por su formación. No es lógico que en destinos turísticos por excelencia haya una persona para servir más de 25 mesas de un local. Haya tan solo un cocinero que haga un horario estricto y que a partir de las tres y media te digan, aquí la cocina está cerrada y por lo tanto no podemos servir. Si queremos crear un sector de calidad, si queremos apostar de verdad por la rentabilidad, lo primero que tendremos que hacer es trabajar la calidad. La calidad debe ser nuestra seña de identidad. La calidad en todo lo que hacemos debe ser nuestra premisa primera. La calidad debe ser el objetivo, no solamente empresarial, sino también institucional, porque al final no deja de formar parte de una marca, de una marca país que es referencia en todo el mundo, que en el año 2025 convertirá a España en el primer destino turístico del mundo, desbascando ya a Francia y que al margen de todas las cifras y de todas las estrategias debería ser, repito, la calidad, ese paradigma del sector que se aplique no solamente en el servicio, sino también en la forma de hacer las cosas, en cómo atendemos al viajero y fundamentalmente en lo que queremos hacer de nuestro negocio y de nuestra marca. Comenzamos. Comenzamos.